Antes que nada, seguidnos, primer enlace De verdad, todos a Discord Es importante que vengáis a Discord Podéis tenerlo en el móvil, en el ordenador Donde queráis, es una aplicación gratuita Y ahí es donde tenemos la comunidad Donde estamos hablando y ahí donde podéis hablar conmigo Así que venid a Discord todos Porque os enteraréis de muchas novedades Y ahora os dejo con un especial Que me ha hecho especial ilusión 30 años de la Game Boy ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jimmy Espirito y estamos en un vídeo Muy especial aquí en la terracita Si estáis escuchando Que se oyen truenos Cualquier historia Es que está lloviendo un agua impresionante Toda la Semana Santa Ha estado cayendo un agua impresionante Sinceramente Y la verdad Tenía muchas ganas de estar aquí con todos vosotros Tenía ganas Perdonar por la iluminación Porque está siendo un día muy apagado Y no tengo aquí una iluminación realmente muy buena Pero espero que me escuchéis Y sobre todo Y sobre todo me veáis bien ¿No? Básicamente Y hoy os vengo a hacer un vídeo muy especial Que espero que disfrutéis Sobre todo porque os voy a enseñar algo que para mí es oro Y ha marcado mi infancia Justo cuando se cumplen 30 años de esa cosita Y es que tengo por aquí un par de apuntes Para que me ayuden a refrescar un poquito la memoria Así que iré viendo y dando detalles de lo que os voy a enseñar Hoy cumplen 30 años de la Game Boy Y yo soy uno de los afortunados que tiene todavía la original Porque nunca dejé que cayera en manos de quien no tenía que caer Porque si no se hubiera ido a la basura Y no Esto siempre me ha acompañado 30 años de la Game Boy 21 de abril Un día como hoy De 1989 O sea yo tenía 6 añitos Yo soy del 83 Tenía 6 añitos cuando me regalaron esta consola Y impresionante Llegó a vender más de 118,69 millones de consolas en todo el mundo Es la tercera consola más vendida de la historia Y por, pues bueno Juegos tan míticos como Tetris O los míticos Pokémon Mirad chicos Esto me acompañó Yo creo que esto no es Una vez hice un unboxing Pero no sé si lo veis bien Esto me acompañó Durante toda mi vida Esta es la riñorera De Game Boy Mirad chicos Es una pasada O sea La original de Nintendo Mirad ¿Vale? Tenía una abertura por aquí Una abertura principal Que es donde están los juegos Y aquí Una abertura detrás Que tenías para dejar más cositas Y todo ¿Vale? Así que vamos a verlo todo Vais a flipar Aquí está la consola La mantengo Intacta Aquí la veis Impresionante chicos Sinceramente Espectacular ¿Vale? Creo que no tiene batería No, no tiene batería Porque le quité las pilas Para que no Para que no Se oxidaran Y no me jodieran la consola Pero funciona Perfectamente Es totalmente funcional Mítica consola Ay amiga mía Cuánto tiempo hemos pasado juntos Y cuántos viajes hemos hecho Dentro tiene el cartucho Que todavía Creo que Creo que Se lo pasó neta Hace No mucho El Super Mario Land 2 Casi nada Ahí lo veis chicos Super Mario Land 2 No sé si lo estáis viendo bien Ahí está A ver un segundito Y la verdad es que Una pasada chicos Vamos a ver Vamos a enseñaros Más cositas De todo lo que tengo Y más curiosidades De esta consola Que hay que decir Que tuvo varias revisiones En 1995 Unos cuantos años ya después Empezaron a llegar Las carcasas ¿Os acordáis de esas carcasas De colores Que iban llegando Y tal Luego sacaron revisiones Ahí ya Nintendo Ya tenía ganas Ya tenía Ya tenía ese afán Por sacar revisiones De consola Llegó la Game Boy Pocket En su día Que es Por ejemplo Esta usaba cuatro pilas Y la Game Boy Pocket Usaba solo dos pilas Doble A Y en su día Pues con solo dos pilas Daba 10 horas Daba 10 horas de juego Imaginaros chicos Era una auténtica Chuba pilas En Japón Hubo una versión En 1998 Esto es una curiosidad Con una versión Con pantalla retroiluminada Pero Se llamaba La Game Boy Light Pero ahora Ahora Os voy a contar Porque habían Otros artilugios Para la Game Boy original Que solucionaban esto De alguna u otra forma Y yo soy El afortunado De poseer Uno de esos artilugios Que os voy a enseñar Que lo tengo aquí Yo por ejemplo Tengo La Handy Boy Que es nada más Y nada menos Que esto No sé si lo estáis viendo bien Pero esto es la Handy Boy Esto Chicos No sé si lo veis bien Ahí Esto se colgaba en el cuello Vale Aquí te ponías la Game Boy Vale Y esto Se abría Y esto hacía Como modo lupa Para verlo más grande Era una auténtica pasada Chicos Mirad Voy a acercarlo Para que lo veáis bien ¿Veis como Hace como efecto lupa? Mirad mi ojo Es una pasada Tío Y esto era Hacía como una especie De altavoces estéreo Y aquí dentro Que esto también funciona Habían las luces ¿No? Aquí dentro Aquí los apartados de dentro Es una pena No sé si lo vais a ver bien Decídmelo Si no Otro día lo haremos Mucho mejor Con mejor iluminación Pero Es la hostia Sinceramente Esto se conectaba Ahí Al jack Y daba Toda Toda la energía A este aparatillo ¿No? Y luego te venía Con esto Por si querías Mejor joystick Y Y los botones A mi nunca me ha gustado Porque no me ha Nunca me pareció De muy buena calidad Y no me pareció Que nunca funcionara muy bien Pero básicamente Esto Con la Gameboy original Funcionaba Tal que así Lo conectabas así La Gameboy Se conectaba así Y quedaba Este artilugio Chicos Mirad Esto quedaba así Y así De puta madre Y entonces esto Te lo conectabas así Claro Mirándote a ti Lógicamente Abrías esto así Y jugabas así O sea Abrías la lupa Coño Lo he sacado Abrías la lupa Imaginarla Esto tío En su día Abrías la lupa así Y veías la pantalla Mucho más grande Lo veíais así Y coño Veías la pantalla Mucho más grande Mucho más de la hostia Y bueno Así es como funcionaba Mirad como queda Chicos Se queda Parecido a un avión Pero bueno Es así Básicamente Quedaba así ¿Qué os parece? La tecnología Punta de entonces Impresionante Y eso Respecto a A mi Game Boy Que la verdad es que es oro Luego sacaron Más actualizaciones De la Game Boy Como la Game Boy Color Fue una actualización De hardware Que tuvo Algunos juegos exclusivos Tipo Como lo que hicieron Con 3DS Que también tenían Algunos juegos exclusivos Pues con esta Con la Game Boy Color También pasó lo mismo De hecho The Legend of Zelda Link's Awakening DX Llegó el 21 de octubre Del 98 Pero No habría realmente Un relevo generacional Hasta la llegada De la Game Boy Advance En 2001 ¿No? La Game Boy original Esta Que estáis viendo aquí Tenía Básicamente Una pantalla Monocromo Con cuatro tonos Una resolución De 160x140 píxeles Una CPU Sharp LR35902 De 8 bits Pesa 220 gramos Y usaba cuatro pilas Como ya sabéis Hay que decir Que tenían Una gran duración Un enorme catálogo De juegos La Game Boy Ha sido realmente Impresionante En cuanto a catálogo De juegos Y permitió Que compitiera Cara a cara Esta consolita portátil Con rivales Técnicamente superiores Como Atari O incluso Sega En su día ¿No? La consola tuve Como habéis visto Como cositas como esto Multitud de accesorios ¿No? Como este Como el Game Link Cable Por ejemplo El Game Link Cable Permitía conectar Dos Game Boy Para jugar A dobles A juegos como Tetris Y que yo conserve aquí Espero Buah Si que los conservo todos Por ejemplo Juegos míticos ¿No? El Wacky Sports Que no sé si lo veréis bien El Wacky Sports Que es de Disney O sea De Cartoon De Teeny Toon Con todos los estos Muy guapo El mítico Tetris ¿No? Que te venía Con todos Con todos Yo creo que con el pack De la consola El mítico Tetris Todos estos cartuchos Funcionan a perfección Los tengo intactos Porque te venían Con esta especie de cajita Que no sé si la veis bien Pero me faltan algunos Por ejemplo Este Daniel El Tavieso Daniel El Tavieso Uno de los juegos Más difíciles Para mí En su época Porque Era tipo Era de Océan Los juegos de Océan Eran bastante difíciles En general Y este era Como una especie De Rocket League O sea Cuando te mataban Tenías que empezar Desde el principio Juego muy recomendable Y muy chulo A mí En su día Yo era muy Daniel El Tavieso Y este juego Fue uno de los más importantes De mi infancia Por decirlo de alguna forma Porque me gustaba Daniel El Tavieso Y encima Me gustaba mucho Uno de los juegos Que también Marcó Mis zonas De entretenimiento FIFA 97 Con Bebeto En la portada En la portada No sé si lo estáis viendo Bien No es que no sé Si se ve bien De luz Pero bueno FIFA 97 Madre mía FIFA Soccer El primer FIFA de EA Ahí está Luego tengo otro más Otro juego de Océan Otra saga mítica De películas Que a mí me encantaban Robocop Ahí lo estáis viendo Robocop Luego Como buen amante Del fútbol El mítico Por excelencia Kick-Off Mucho mejor Para mí Que Era diferente Este era más complicado De utilizar Para mí El Kick-Off Pero el Kick-Off El Kick-Off Era una saga Una saga Que Que Hacía mucha sombra Entonces Vendió muchísimo Kick-Off Y Todavía El FIFA Pues no estaba tan 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 Y aquí ya Esto es una cajita Solitaria Que tengo por aquí Donde voy a meter el Tetris Y básicamente Esto es lo que Consejo De la Game Boy De mi infancia Realmente no tuve más juegos O sea Tuve Estos juegos Estos juegos Estos juegos son Los que pudieron acceder Mis padres en su día A comprarme De la Game Boy Y Y seguramente Yo amplié la colección No sé Tengo todos los accesorios Originales La tengo bastante bien Conservada Y me gustaría ampliar Mucho más la colección Sinceramente Luego sí Recuerdo Haberme dejado Mi primo El Killer Instinct El Killer Instinct Lo disfruten muchísimo Algún que otro Pokémon Pero yo Como yo No tuve ningún Pokémon Original En su día No descubrí esa saga Todavía En No la tuve yo Me los dejaron en su día Pero no Yo tenía estos Para ser En honor a la verdad Todo eso Y va a caer un rayo En cero coma Porque Acaba de relapaguear Un montón Y nada chicos Espero que os haya Habéis disfrutado De todo esto Que no os haya aburrido Que hayas un vídeo Un poco diferente Y que os haya gustado Madre mía Estoy escuchando Madre mía La que va a caer Compañeros Y que reventéis un like Yo creo que Este tipo de vídeos Disculpad por la iluminación Pero no tengo un foco No tengo nada Que me pueda mejorar La imagen Y quería grabar este vídeo Para subirlo hoy Hoy 21 de diciembre El día Que se cumplen 30 años De la Game Boy Sin duda Una consola La primera consola Que tuve La que marcó mi infancia Y seguramente La que me Introdujo Dentro del amor Por los videojuegos Y fue Nintendo Si Fue Nintendo Aunque la Atari También la tuve Pero con 6 añitos Creo que la primera Fue Game Boy Sin ningún tipo de dudas Así que Gracias por estar ahí De verdad Y Ya sabéis Reventad el botón de like Sobre todo Uniros a Discord Segundo enlace O primer enlace En la descripción Ya Y Venir aquí A la comunidad Que realmente Estaba muy chula Y muy guay Así que Nos vemos allí Chao Chau Chau Chau